¡Ay, Spartan! ¡Mira mi nuevo regalo! Bueno, no es mi nuevo regalo, lo escribí por dos días. ¡Mira, mira! ¡Mira, me soy humano! Otra vez. Pero si ya lo habíamos hablado, ya sabía que eras humanos. Yo estaba hablándote de mi nuevo esto. Ya todos sabemos que eres humano. Sí, de hecho es humano porque ya una vez que atrapamos a Nick y ya tenemos a Kami dentro también los dos atrapados, pues ya ibas a convertirte en humano. Ya sabíamos. Mira, ahora puedo subir, ahora podemos subir más TikToks. ¿Y eso? ¿Y qué te impedía subir TikTok siendo vampiros? Igual se te veía. ¿Por qué no podías ir a subir? Sí, podías subir siendo esto. Si la vez pasada, cuando fuimos al circo, literalmente estábamos ¡Ey, buenos días! Estamos en TikTok y saliste. ¿Los chicos te vieron? Era una cámara especial, pero yo no necesito un dispositivo especial. O sea, qué cámara especial. ¿De qué estás hablando? Es que los vampiros no pueden ser grabados. Sí se puede. O sea, su cuerpo era invisible. Sí se puede. Si los chicos te estaban viendo todo el rato, no seas mentiroso. Sí se puede. No ves que de vampiro te convertiste en humanos. Es otro tipo de vampiros. Vampiros modernos se les dice. Vampiros de hoy. ¿Cuántos likes para el siguiente video? ¿Likes? ¿Qué? 3.000 likes. 3.000 likes chicos para el siguiente video. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerden que en la descripción... Ay, perdón. Perdón. No fue de que se le da. Recuerden que en la descripción están todos mis canales y también me salen a mi TikTok y donde hago directo todos los días. Recuerden que en TikTok tienen cosas especiales, así que vayan a verlos. Y también a Twitter seguirme todos lados. Así que deje tu like y suscríbete. Porque el 95% de la persona que está suscrito a este canal está... Oh, por favor, ya. Oye, pero ya. Sorteo. Dale like para participar en el sorteo. No me... Sorteo. Mira, mira, súbete. Aquí está muy bonita el carrito este que ha alquilado. Aquí está perfecto. Pero tiene licencia. No, ¿para qué? No necesito. ¿Cómo que para qué? Sí. Cuidado, cuidado, por favor. Corte, cuidado. Que no soy vampiro como para aguantar los golpes. Pero si te has golpeado siempre y eso que no eres vampiro, que tanto sufres. Sí, pero ahora me da miedo. Oye, pero ¿ahora qué vamos a hacer eso? Oye, pero... Sí, justo eso te voy a decir, tipo, como ya no está Nick y ya no está Cami, no sé la verdad qué hacer. Más bien, lo que se me ocurre... ¿Qué se te ocurre? Ven, 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 ven. Te cuento. ¿Qué? ¿Qué? Porque las paredes hablan. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Te acuerdas? No hay paredes, ¿no? Porque estamos en medio de la calle, pero sí. Cuéntame, cuéntame. Bueno, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan los chicos, pero... O sea, ¿te acuerdas del científico loco? Chicos, digan en los comentarios si se acuerdan del científico loco. Sí, sí, me acuerdo de él. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo digo que debe tener otro experimento y podemos ir a averiguar. Ya que no está Nick y no está Cami, podemos ir. Sí, qué buena idea. Súbete, súbete, súbete. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, vamos. De frente a la derecha, a la izquierda, pasas el túnel, subes el puente. Yo digo que agarras la gema, por si acaso. Imagínate que Nick se escape, Cami se escape. Ahí está tu gema. Y luego te vuelven a... Bueno, es que es imposible que se escapen. Pero si se llegan a escapar, ¿te imaginas? No, 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 el problemón. Sería un caos de nuevo. Sí, miren, ahí está. Ahí está el circo donde ahora está mi nuevo novio, no novio. Acá a la derecha. Vamos. Mentira, es que está todo bonito el Samu, la verdad. Una foto, una foto. Aquí volviendo con el científico loco. Ya, por favor. Ahí. Ya, por favor. Vete, 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 vete. Hola, cien... Oye, por cierto, venme, vamos a hablar con el científico. Corre, corre. Vamos a hablar con el científico. Espérate, espérate. Dame un segundo, dame un segundo. ¿Qué? ¿Por qué te metiste en la casa científico, señor científico? Se metió a su casa. Ey, niño, sal de ahí. Vete para acá. Niño, ¿dónde estás? Sal de ahí, no puedes entrar. Sin permiso. Ya voy, ya voy. Acá estoy, científico. Es que necesitaba cambiarme a... Espartor Facha. Te pones la ropa normal o te boto de mi casa. Ahí. Ya, ya voy, ya voy, ya voy. Sí, ya se ha cambiado el señor científico. Ya tranquilo, tranquilo, señor científico. Es que los niños de hoy se meten a mi casa y luego vuelven y ese tipo de cosas no me gustan. Ya me cambié, ya me cambié el científico. Ey, científico, veníamos por una misión súper importante. Sí, científico, los niños de hoy son muy maleducados y se meten a las casas sin permisos y eso no se hace. Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo. Son cosas que pasan hoy en día. Pero, pero, científico, escúchame, escúchame. Hemos venido todo apurado, todo desesperado porque estamos teniendo el síndrome del aburrimiento. ¿Qué síndrome es ese? No lo conozco. O sea, que estamos aburridos y no sabemos qué hacer. Según mi cálculo científico de Newton con Astrodamus y dice que 2 a la raíz de 5, de 5 a la raíz de 2 es igual a la raíz de 3, 4, 5, 7, 8, 9 puntos, 5, 10, y no entiendo lo que estás diciendo. Ala, no entendí. ¿Tú entendiste, Barton? Ah, me quedé como, ah. No entendíamos, este, científico. Bueno, pero científico, ¿tiene algún experimento? Por favor, dígame, tígame, 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 tígame. Pero científico, explícame de qué va. Sí, 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 explícanos de qué va. Eh, es simple, se mete uno aquí y le va a dar superpoderes. Todavía está el experimento, así que no sé si va a funcionar, pero se tiene que arriesgar, se arriesga. Tranquilo, tenemos suerte, siempre tenemos suerte. Entra tú, entra tú. ¿Por qué tú no? La última. Porque es que tengo, sí, te dijo la bruja que no debo hacer, no debo entrar a ninguna máquina experimental. Eso no dijo la bruja, la bruja dijo que no hagamos más travesuras, pero no dijo... Bueno, hagámoslo a la Yankepo. Piedra, papel, no, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. O tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra. No tienes que decir lo mismo que yo, tienes que decir otra cosa, ¿ok? A la cuenta de tres. Piedra, papel o tijera. Tijera, papel o tijera. A la cuenta de tres. Tres, piedra, papel o tijera. Papel. Papel. Eh, lo tijera. Papel o tijera. Piedra. Te gané. Te gané. Te toca. Pase. Eso es trampa. ¿Verdad, científico, que eso es trampa? No, no, no es trampa, científico. Eso es muy verifico. Según Newton con dos manos más, con cinco, con cinco, con cinco, con la raíz de cuatro, con la raíz de cinco. Sí, científico, no se esfuerce, no se esfuerce. Por favor, no se esfuerce. Para atrás. Bueno, sí, y bueno, ya está bien, yo voy, yo voy, yo voy, ya. ¿Vas a estar bien? Sí, sí, voy a estar bien. Mira, si me pasa algo va a ser tu culpa, ¿ah? Porque me hiciste entrar aquí. No, 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 dame el dinero. Que no le pase nada el dinero. Sí, llame la puerta. Cierrame la puerta. Ay, chicos, tengo mucho miedo. Ojalá que todo salga bien. ¡Ya estoy lista! Sí, sí, sí. Dale, ahí lo entiendo. Ahí lo entiendo, ahí lo entiendo. Ay, 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 estoy sintiendo cosas raras. Ay, ay, ay. ¿Mora? Pero, 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 ¿Espartor? ¡Espartor! ¡Espartor! Esto no se siente como superpoderes. ¡Espartor! No se siente como superpoderes. ¿Cómo que superpoderes? ¿Mora? Ay, Espartor, esto no se siente como superpoderes. Mora, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Me escuchas? ¿Puedo entrar? Entra, entra, entra. Ay, ay, ay. ¿Mora? Me dio la cabeza. ¿Qué pacho? Mora, estás chiquita. Mora, estás chiquita. Ay, tengo ganas de ser popó. No, Mora, por favor. Ay, quiero ser popó. Esta es heredad, ¿eh? Está, está chiquita, Mora. No. Ay, 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 ay. Ay, me hice popó. Ay, qué feo huele. Señor científico, me hice popó ahí adentro. Eh, creo que las cosas salieron mal, Espartor. Este. Sí, ya sé. Está muy chiquita, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y ahora cómo? Yo creo que voy a tener que explotar eso porque no pienso limpiar popó de Mora. Eh, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo? No, 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 no. Espere, ¿pero cómo lo vamos a devolver? Ay, no. Ay, no. Sí. Ay, no. ¿Por qué soy bebé? ¿Por qué soy bebé? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Científico, haz algo. Pero, pero Mora. Mora, calmada. Científico, díganos, ¿cómo podemos devolverle a la normalidad? Pues este, va a tener que esperar un ratito, arregla la máquina y luego viene. Pero mientras tanto vas a tener que cuidarla. Porque se puede perder o morir. ¿Cómo que va a ir? ¿Cómo? ¿Qué? Ay, pero no. ¿Para qué le dices? Ok, Mora, vámonos a la casa. Mora, vámonos a la casa. Mora. Mora. Mora, yo conduzco. No. Pero, Mora, usted no tiene licencia para conducir y además está chiquita. Vamos, Mora. Tenemos que ir a la casa hasta que el científico loco lo regle. Levántese, levántese. Vamos. Mora, Mora. Es científico, es un tonto. Ahora lo voy a decir. Me saca la lengua, el pastor. ¿Por qué le saca la lengua al doctor? No es su culpa. Es científico, no es doctor. Bueno, sí, es científico. Oye, porque hay un hueco, hay un hueco, el pastor. Pero, no te bajes así. Voy a jugar con tierra. Pero. Ven, te vas a ensuciar y voy a tener que bañarte. No me dejas así, nada. Vamos. No, porque te puede pasar cualquier cosa. Vamos, vamos. Te gano el carro, te gano el carro, te gano el carro. Te gano el carro. ¡No! Vamos, vamos. Te voy a escuchar con mi mamá que no tengo. Con mi papá también. Y vas a ver. Y van a creerme a mí porque yo estoy chiquita. Y tú no. Oye, ¿por dónde era la entrada? No sé, pero yo te robé el carro. ¡Ay, ay, ay! ¡No, pero, Mora! ¡Mora, Mora! ¡Mora, te estás chocando! Es que no sé manejarlo, perdón. Súbete. Ya, ven, sígueme, sígueme. Súbete. ¡No, que te subas! ¡Que te subas, que te subas, que te subas! ¡Súbete! ¡Vámonos! Oye, ¿podemos ir a Disney World? No. ¿Por qué no? No tienes edad suficiente. Pero, no te bajes, Mora, por favor. Tenemos que llegar a tu casa. ¿Qué es eso, Mora? Dale, ¿por qué te has hecho popó? No, ese popó en tu cara. ¡Mora! ¡Mora! ¡El auto, Mora! Me choqué. ¡Ey! ¡Puedo andar! No, no, Mora. Está muy chiquita. ¡Sal! Le voy a decir a mi mamá que quisiste ahogarme. Bueno, a mi mamá que no existe también. ¡Vamos! Sí, me quisiste ahogarme. ¡Ey, mira! ¡Otra poli! ¡Pase, pase! ¡Otra poli! 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 ¡Pide! ¡No puede ser! ¡Mora! ¡Mira, mira, mira cómo es el otro! ¡Yo te dije, Mora! ¡Qué cerca es usted! Bueno, mira. Por desobediente, vamos. Esto es el que tú eres el que me está adoptando y no hace nada. ¡Gallita! ¡Gallita, gallita, gallita! ¡Adoptando! ¡Gallita, gallita, gallita! Bueno, al menos distante con las gallitas. ¡Dame mi gallita! No, mi gallita. Tú tienes gallitas. ¡Dame mi gallita! ¡No, ¡eh! ¡Baja el arma! ¡Dame mi gallita! ¡Dame mi gallita! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Baja el alma, baja el arma! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mora es rabiosa! ¡Acá hay más gallitas encima! ¡No, mira! ¡Dame mi gallita! ¡Dame, toma, toma, toma! ¡Dame mi gallita! ¡Dame mi gallita! ¡Dame, mis gallitas, mamita, mamita! ¡Después de eso, a la ducha! ¡No! ¡No! ¡No quiero! No tienes juguetes Estos no son tuyos Estoy encima de mi unicornio No puede ser Mora A la ducha ahora mismo Pikachu atácalo Impactrueno A la ducha ahora mismo Galletas 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 Adios 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 No quiero no me atrapas Vámonos Panchito Corre Panchito Corre Panchito ¿Cómo puedes juntar? Panchito No puede ser Panchito mira Mira lo que hace Panchito Panchito salta doble vez Ay de caballito Panchito saltarín Oye porque Panchito No está agarrado Se va a escapar Panchito Adiós Panchito Ay Uy me voy Me voy Pero Mora ven para acá Me voy Me voy Me voy Adiós 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 No 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 Xitor ¡Pero Mora! ¡Ah! ¡Me atrapa! Mora, ¿qué pasa? ¡Mora, ven! ¡Te vas a lastimar! ¡Me voy a esconder! ¡No estoy! ¡Mora, por favor! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Jejeje! ¡Estoy! ¡No me atrapa! ¡Mora! ¿Mora? ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No me atrapa, chicos! ¡Estoy solita! ¡Ahora sí puedo decir lo que quiera yo! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡Me voy a hacer popó aquí! ¡Ya te vi! ¡Aléjate o me hago popó en tu cara! ¡Aléjate o me hago popó en tu cara! ¡No! ¡Ve! ¡Ahí! ¡Dúchate! 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 ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿No sabes que eso está mal? ¡Pegarle a los niños, chiquitos! ¡No tengo que irse con mi mamá! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Ale sale la mano a tus mayores! ¡Qué mayores! ¡Qué mayores! Tú dices que me adopta pero eres un tonto adoptándome porque no me estás cuidando ¿No ves que me estoy yendo de casa en casa? ¡Eres muy mal cuidador! ¡Pero es que sales corriendo! ¿Cómo quieres que lo tenga? ¡Llega a mi casa! ¡Llega a mi casa! ¡Ya, por favor! ¡Deja mis galletas acá! ¡Por favor! ¡Deja mis galletas acá! ¡No tengo galletas! ¡No tengo galletas! ¡Mis galletas! ¡Baja esa arma! ¡No te las tiré! ¡Mora! ¡Baja esa arma! ¡Nieeeeh! ¡Dios! ¡No sé qué hacer! ¡Por favor! ¡Dejen su like para devolverlos a la normalidad! ¡Y me voy a bañar! ¡Oye! ¿Te vives a bañar conmigo? ¡No! ¡Te voy a echar llave aquí! ¡Estoy chiquita! ¡Me salgo por la ventana! ¡Adiós! ¡No! ¿Cómo que te...? ¡Era una mentira! ¡Sorpresa! ¡Adiós! ¡Te cierro! ¡No! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ay no! ¡Ya comenzó a llover! ¡Quédate aquí! ¡Estás castigada! ¡Vete a tu cuarto! ¡Para que Spartan nunca más me adopte! ¡No sabe! ¡No sabe cuidarme! ¡Me voy a hacer popó! ¿Ok? ¡Vete a tu cuarto! ¡Al baño! ¡Cámbiame los pañales! ¡Me hice popó! ¡Me hice popó! ¡Cámbiame los pañales! ¡Ay ya! ¡Vamos! ¡Cámbiame! ¡Vamos! ¡Vamos al baño! ¡Cámbiame los pañales! ¡Cámbiame! ¡Cámbiame! ¡Por favor dejen su like! ¡Sí! ¡Por favor dejen su like! ¡Sí!